Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Chelo y esto es Moonlight Books. Y en el video de hoy, ya que ayer fue San Valentín, vengo a hablaros de romance. Pero que nadie se asuste porque esto es un canal de terror y no, no voy a ponerme a recomendaros novelas románticas, principalmente porque no tengo ni idea del género, sino novelas de terror en las que el romance tiene una gran importancia para la trama. Aquí las tengo. Y sin más rollo, vamos a ello. Bueno, en primer lugar quería recomendaros un clásico que yo creo que fue muy rompedor en el momento y del que me habéis oído hablar muchísimo aquí en el canal porque creo que es mi novela de vampiros favorita. Estoy hablando de Carmilla de Josep Seridan Lefano. Es una novela de vampiros de la que ya os he hablado muchas veces en el canal y que tiene su propia reseña y os la voy a dejar aquí. Aunque realmente creo que todos estos libros tienen reseña, así que en fin, las vais a tener todas enlazadas en la I. Esta novela tiene además una peculiaridad y es que es un romance sáfico y para la época que queréis que os diga, pero a mí me parece algo muy importante, muy reseñable y que desde luego es digno de mención. Bueno, yo creo que más que novela podríamos decir que es un relato porque mirad la longitud que tiene, es súper finito. Y además en esta edición de Alma va ilustrado por Jana Jeiversdorf. Es de esas historias que se leen del tirón, que podéis leerlas de una sentada y que desde luego que cuando llega al final os va a dejar con muchísimas, muchísimas ganas de más. Esta novela se centra en el esclos en el que Laura vive con su padre. Un esclos era como una especie de palacio o castillo que estaba un poco alejado de la civilización, por así decirlo, de los pueblos. Y bueno, Laura vive un poquito aislada y ansía compañía, ansía tener una amiga. Suerte para ella o desgracia, un día aparece un carruaje que se estrella a las entradas de su propiedad y una misteriosa mujer les deja a cargo a su hija, Carmila. Laura y Carmila desarrollan una preciosa amistad en la que parece que hay algo más. Y es que bueno, tras la llegada de Carmila empiezan a suceder cosas muy extrañas en el pueblo y empieza a morir gente atacada por una extraña enfermedad que parece que poco a poco va a colarse también en el castillo. Tal y como os he dicho, entre Laura y Carmila hay una intensa amistad que quizás no sea solo eso y tiene realmente pasajes de pasión desenfrenada por parte de Carmila que a mí me parecen espectaculares. Y esta es una frase que Carmila le dice a Laura, tú eres mía, serás mía, tú y yo somos una para siempre. La cuestión es que esta historia muchas veces nos hace dudar de la naturaleza de este romance. Ya sabemos que Carmila es misteriosa, que oculta un secreto, ya sabemos cuál es su verdadera naturaleza. Y en muchas ocasiones yo me he llegado a preguntar si realmente la quiere con locura y quiere que sea una con ella o si simplemente está hablando su sed de sangre. Y este romance lo que hace realmente es ocultar su verdadera intención. De cualquier forma es un relato maravilloso, cuenta una historia que a mí me fascina, me encanta y que cada vez que la leo me gusta más. Es de esas historias que tienen todas las papeletas para ser releídas. Y que encima es una novela de vampiros que es todavía anterior a Drácula. Sirvió de inspiración a Drácula, en la que por cierto también hay ese componente de romance. Pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta más Carmila, así que no... Teniendo que elegir una de las dos para hablaros de ella en este vídeo, pues no había nada que hacer. Y este libro me parece maravilloso. El segundo libro de que quería hablaros es una novela de Stephen King, pero no se llega a considerar una novela de terror, a pesar de que tiene todos los componentes para ello, sino que quizás podríamos decir que es su novela romántica. Y estoy hablando de... No sé cuál es el dado correcto. De la historia de Lizzie, de Stephen King. Yo lo compré en una librería de segunda mano, así que no tiene la sobrecubierta, que es donde pone el título, simplemente viene con esta preciosa portada de flores. Es una novela bastante distinta, y creo que es la que Stephen King dice que es su favorita y que queréis que os diga no me extraño, porque es una auténtica maravilla. Una de las características de los romances en el terror es que no siempre salen bien y que a veces, tal y como es en este caso, a pesar de que sigue siendo una novela de romance, una novela que tiene, vamos, cuyo motor es el romance, no es que no haya tenido un final feliz. Es que en el inicio de esta novela el romance ya está roto, porque uno de los componentes que lo forman está muerto. Ya que seguimos la vida de Lizzie, que es la viuda de un famoso escritor. Ella se ve acosada por, en fin, editoriales, universidades y demás, porque quieren que les deje tener acceso a los papeles inéditos de su marido, pero a ella le está costando desprenderse de todo eso, ya que sigue metida totalmente en su proceso de duelo por la muerte de él. Y bueno, conforme va avanzando la historia, vemos cómo llegan a acosarla hasta el nivel de violencia y de ponerle a un matón. Y ella tiene que huir y pelear, ya no solo por el recuerdo de su marido, sino por su propia vida. Es una novela que, en fin, este romance, ya roto, por desgracia, tiene un peso súper importante. Es el motor de la historia. Y al final la sensación que me da es que, a pesar de que Scott está muerto, nos da la sensación de que está continuamente y de que es omnipresente y de que de alguna forma u otra va junto a Lizzie y la protege, aunque sea solamente en su recuerdo. Lizzie va descubriendo cosas sobre su distinto esposo y va descubriendo cómo ese maravilloso mundo de la imaginación de él, quizás no era solo imaginación y descubre que, en fin, tiene muchísimo que contar todavía. Es una novela que yo creo que nos mezcla este romance, la fantasía intrínseca en el mundo que puede haber dentro de la cabeza de una persona como era este escritor y también el terror, el terror más real de sentir que hay una persona que te está persiguiendo, que hay una persona que te quiere y puede hacer daño porque ya lo ha hecho y que tienes que luchar por tu vida. Es una novela súper completa, de verdad, y a pesar de que es un libro gordito, no le sobra ni una página. Es de esas novelas en las que Stephen King describe muchas cosas, pero todo lo que está describiendo está ahí por un motivo, para que tú, si estás prestando toda la atención que tienes que prestar, seas capaz de anticiparte a lo que va a suceder, seas capaz de predecir cómo va a terminar la historia y a mí esto es algo que me encanta. Se nota que hay muchísimo trabajo puesto en esta novela, se nota que Stephen King lo hizo con toda su sangre y con todo su corazón y la verdad es que el resultado es inmejorable. Yo creo que es, desde luego, de todo lo que yo he leído de Stephen King es de lo mejor y eso siendo que se sale bastante de su género, de su línea estándar, en fin, de su zona de confort, por así decirlo. Es una historia de amor que está muy bien llevada y que realmente nos rompe el corazón. No puedo recomendaros más esta novela. De cualquier forma, creo que tiene una serie en Apple TV. Por si no queréis leerla, podéis ver la serie. No sé cómo es porque todavía no la he visto. El tercer libro del que quiero hablaros es Cabal de Clyde Barker. Este es el autor que escribió los libros de sangre, esta grandísima antología de relatos. Y bueno, creo que esta novela en concreto tiene una adaptación cinematográfica, así que lo mismo. Si queréis verla, pues ya tenéis la información. Yo no la he visto, así que no os la puedo recomendar. Es una novela muy cortita, que yo la verdad es que disfruté bastante. Siendo que yo no leo romántica, siempre me parece que cuando se da un problema dentro de este género, al menos en todos los libros que he visto recomendados en TikTok y demás, es como el hombre el que toma la iniciativa y el que lucha para proteger o para salvar a la mujer. En este caso, podríamos decir que es al revés. Nuestro protagonista, que se llama Arun Bun, tiene una especie de amnesia y cuando la va venciendo poco a poco, descubre que ha hecho cosas de las que no se siente nada orgulloso. Y eso lo lleva, en fin, a una desesperación absoluta. Lo que pasa es que está siendo objeto de una trampa, está siendo archivo expiatorio y esto lo acaba llevando, mientras intenta huir para salvar su vida, a un lugar en las catacumbas de un cementerio en la que descubre las razas de la noche y puede que pase a formar parte de ellas. La cuestión es que este hombre tenía una novio que no es capaz de entender lo que le ha sucedido. Ha compartido parte de su vida con él y todas las cosas que se dicen que él ha hecho, a ella no le cuadran en absoluto. Además, no le termina de convencer esa muerte tan traumática que ha tenido, así que decide ir a investigar. Y poco a poco irá desenterrando todo lo que le ha sucedido en verdad. Irá viendo quiénes son los verdaderos monstruos y se pondrá en peligro con tal de volver a estar a su lado, con tal de conseguir limpiar su nombre y, en fin, de hacer que el verdadero culpable pague por todo lo que hizo. A pesar de que creo que el protagonista de la novela es Aaron Boone en este caso, ya que, en fin, él es quien está sufriendo las consecuencias de este engaño, creo que ella tiene un peso innegable en la historia. Creo que es la heroína, por así decirlo. Ella pelea, ella lo quiere y pelea hasta la muerte por él. Y me parece que es algo muy bonito. Es la primera novela que yo leía de Clive Barker y la verdad es que me gustó bastante, aunque creo que realmente me gustan más sus relatos de los libros de la sangre. De cualquier forma, se lee muy fácil, os la recomiendo y durante muchísimo tiempo en el terror ha habido dos personalidades grandísimas, que han sido Stephen King y Clive Barker. Así que, es un autor al que, sin duda, tenéis que darle una oportunidad. El cuarto libro del que quiero hablaros es Inanición de Daría Pietrat. Esta novela sucede en España, en un pueblo remoto de estas zonas planas y áridas que hay en algún lugar de las Castillas, no está especificado, y consigue crear una atmósfera que a mí me resultó totalmente opresiva. Realmente, lo pasé mal, simplemente imaginándome en un lugar así, abandonado, alejado del mundo, totalmente árido. Era como que sentía la sequedad, el calor y el agudio, y me pareció sublime la forma en la que está escrita. Aquí seguimos a una joven pareja que ha tenido unos problemas económicos y que se encuentran con que él ha heredado una casa en un pueblo perdido que se llama San Nicolás y deciden irse allí porque, en fin, se abran el alquiler, pueden trabajar desde la distancia y, bueno, es una casa que tienen al final gratis porque la han heredado. Lo que pasa es que cuando llegan allí, el pueblo no era como se habían imaginado, parece que está desierto, está todo, en fin, muy descuidado, y la casa, pues bueno, necesita muchísimo trabajo. El problema es que, conforme llega la noche, todo parece cambiar y en la oscuridad se oculta algo muy peligroso que los está acechando. Aquí el problema es que cada miembro de la pareja parece tirar hacia un lado, él pierde totalmente la cabeza, él se quiere quedar, él siente que hay algo que lo une a San Nicolás y ella, sin embargo, sabe que hay algo allí que no está bien, sabe que están corriendo un grandísimo peligro y, a pesar de que todo en su cuerpo le grita que tiene que huir, se queda porque quiere salvarlo a él. Madre mía, esta novela nos va a dejar indiferentes, de verdad. La sensación de estrés, de agobio, de ominosidad, de que algo terrible va a pasar en cada segundo, se os va a meter bajo la piel y os va a afectar, no voy a mentiros. A mí me gustó muchísimo y, en fin, una vez más, es ella la que lleva el timón dentro de este romance. Leedlo, porque esta autora yo creo que tiene muchísimo por ofrecer y que os puede encantar. Y bueno, el último libro que quería recomendaros, el romance quizás está un poco oculto, pero si lo habéis leído, nadie me puede negar que en esta novela hay un romance y que es un romance que tiene una importancia grandísima para la historia. Y la novela es El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. A mí este autor me encanta, así que realmente no soy objetiva, quizás, con sus trabajos. Para empezar, es que creo que nadie tiene mejores títulos que él. El exorcismo de mi mejor amiga, la guía del club de lectura para matar vampiros, grupo de apoyo para Final Girls y, más recientemente, va a salir uno que se va a llamar Cómo vender una casa encantada. Si es que es imposible ponerles mejor título a los libros, ¿qué queréis que os diga? Además tiene un estilo de escritura que a mí me fascina y mezcla terror puro y duro. Terror muy gore con momentos de humor negro que hacen una combinación tan estrambótica que a mí me encanta, me tiene ganada totalmente. La cuestión es que, en este caso, seguimos la vida de unas adolescentes que son amigas desde la infancia y que son inseparables. Y, bueno, de pronto, una de ellas empieza a comportarse de maneras muy extrañas y nuestra protagonista, tras mucho negarlo, llega a la conclusión de que lo que le sucede es que está poseída. No sabría cómo describir esta novela. La cuestión es que, en cierto modo, consigue, a pesar de lo raro, lo surrealista de toda esta historia, esa relación de amistad entre las dos muchachas es genuina y somos capaces de vernos a nosotros cuando éramos más jóvenes y es algo maravilloso. Y lo que la vi es capaz de hacer por su amiga, ese amor tan puro que sienten entre las dos, esa sensación de decir, no la puedo perder. Si hago algo, los adultos me van a culpar de todo lo que pase y la perderé, pero es que si no hago nada la voy a perder también. Esa entrega total, ese decir, voy a hacer todo lo que pueda por ti, aunque me ponga en peligro, aunque pueda salir mal parada, aunque a ojos de todo el mundo vaya a ser la culpable de todo lo que te está pasando, me parece algo precioso. Y empezamos teniendo esta relación de amistad que es una maravilla que yo creo que hacía muchísimo tiempo que yo no veía una novela que hablara de una amistad de esta forma. Bueno, poco a poco vamos dándonos cuenta de que realmente hay algo más en esta amistad y de que ese amor que se siente por los amigos a veces se transforma en algo más y tiene el final más... Es que es bonito, pero es que a veces es muy triste. Lloré con este libro, ya sabéis que yo lloro poco con los libros, pero sin lugar a dudas me sucedió con esta novela, sobre todo con el final. Y es maravilloso. Da muchas vueltas, pero tiene un final satisfactoriamente triste. No sé si me explico. En fin, de cualquier forma, la prosa de Greedy Hendrix es muy amena, muy fácil de leer, muy rápida y creo que lo podéis disfrutar muchísimo. Se lee muy rápido, vais a estar muy enganchados, la verdad, que queréis que os diga. Y una vez más tenemos un romance de estos que son totalmente puros. La verdad, a mí me encantó esta novela y sin lugar a dudas os la recomiendo. Y bueno, chicos, estas son las cinco novelas de terror que tienen un romance que es súper importante para la trama que quería recomendaros. Me ha costado bastante hacer la selección porque cuando me puse a mirar los libros, resulta que hay más de los que yo me imaginaba. Y elegir solo cinco y dejar el resto fuera, pues ha sido duro, la verdad, porque me apetecía mucho hablar de este tipo de libros. De cualquier forma, hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que lo hayáis disfrutado y decidme si os gustan este tipo de vídeos para que pueda hacer más. Decidme también en los comentarios si habéis leído alguno de estos libros, qué opinión os merece y qué otros libros de terror con un importante romance añadiríais a esta lista. A mí ya solo me queda recordaros que os suscribáis a mi canal si os gusta el contenido que estoy subiendo y que le deis a la campanita de notificaciones para que os avise cada vez que suba nuevos vídeos. Y si queréis contenido literario 24-7, podéis seguirme en mis redes sociales, os dejo los enlaces directos aquí debajo en la cajita de descripción del vídeo, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde estoy más activa. Por último, quería aprovechar para agradecerles a mis vecinas de Patreon el apoyo que me están dando. Muchísimas gracias de todo corazón. Y a recordaros que si queréis y podéis ayudarme un poquitito económicamente, tenéis el enlace a Patreon aquí abajo y ahí lo tenéis todo explicado. Los distintos tipos de suscripción, las ventajas que obtenéis en cada una de ellas y demás. Y hasta aquí llega esta recomendación. Hasta aquí llega este vídeo especial por San Valentín, podríamos llamarle. Espero que os haya gustado. Espero que os hayáis apuntado alguno de estos libros y que pasarais una muy linda noche ayer. Y eso es todo por hoy. Yo me despido. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! Té lindos. ¡Gracias! Gracias.